Una amistad y cualquier relación humana se necesita nutrir, se necesita alimentar. Si nosotros nutrimos, esa amistad, esa relación va a terminar en un buen lugar. Si de verdad que tener una amistad, si ustedes se ponen a pensar en esto, es realmente un arte. Requiere tiempo, requiere un poco de trabajo, de conocer a la otra persona, ver cómo es, qué le gusta, qué le desagrada, qué cosas le gustan, pasar tiempo. El día de hoy vamos a estar hablando del arte de ser amigos. En el mes de febrero, tradicionalmente, en el occidente y en el mundo entero, ya se ha hecho una fecha para celebrar el amor y la amistad. Algunas iglesias se oponen mucho a la celebración del 14 de febrero porque lo ven como algo que viene del paganismo, que viene de la mitología pagana, acerca del amor y que nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos en Cristo y no en festividades seculares y paganas. Pero es muy importante entender que cada cristiano es parte de su cultura y en la cultura crecemos con ciertas festividades. Por ejemplo, muchos en el 14 de febrero acostumbran llevar a su esposa a cenar a un restaurante romántico o alrededor de esas fechas o le traen una cajita con chocolates o una rosa o unas flores y les dicen felicidades, mi amor, te amo, te quiero. Y sirve como una fecha, además del aniversario, para reavivar el amor en el matrimonio. Entonces, nosotros somos parte de la cultura y no hay nada bíblicamente que nos diga que es pecaminoso celebrar el amor o celebrar el matrimonio. No hay nada en las Escrituras que nos diga que es pecado expresarle a tu esposa que la amas. Nosotros como iglesia tenemos 20 años desde que mi esposa y yo empezamos a dar conferencias matrimoniales en alrededor del mes de febrero, son la mayoría de las veces. Y hemos estado dando conferencias precisamente en febrero, es una época estratégica porque el mundo está pensando en el amor y muchos matrimonios no están bien. Están pasando por dificultades, por problemas y es una oportunidad nosotros como iglesia de poder llegar a ustedes y darles un mensaje de esperanza, un mensaje de instrucción bíblica de qué es lo que Dios dice acerca del amor o de las relaciones interpersonales. Entonces, sabemos que esta semana y la siguiente que vamos a continuar este tema, aprovechando el mes de febrero, son semanas estratégicas para dar formación bíblica de parte de Dios en cuanto a qué es el amor. Dios hizo el amor, Dios nos hizo a nosotros, Dios nos hizo para relacionarnos. Y necesitamos aprender de la sabiduría de Dios y de su palabra para poder tener relaciones exitosas en nuestra vida. Entonces, vamos a tener un tiempo de conferencia. Le voy a pedir a mi esposa Paola que me acompañe. Tenemos 20 años dando conferencias juntos, 20 años de casados en este año. Entonces, bienvenida Paola, que Dios te bendiga. Dios les bendiga, Iglesia Vida. Pues vamos a estar compartiendo un poco de principios. Algunos de ustedes ya saben alguno de ellos, algunos de ustedes no. Varios de estos conceptos pueden ser relativamente nuevos, pero son esenciales para poder tener buenas relaciones. Creo que aplica no solamente al matrimonio, sino también a las parejas y a las familias, mucho de esto. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando del arte de ser amigos. Y de verdad que tener una amistad, si ustedes se ponen a pensar en esto, es realmente un arte. Requiere tiempo, requiere un poco de trabajo, de conocer a la otra persona, ver cómo es, qué le gusta, qué le desagrada, qué cosas le gustan, pasar tiempo. Y requiere el aprender a navegar una relación. Cada relación que tenemos, tenemos que aprenderlas a navegar en base a las personalidades y los valores que tiene cada persona. Exacto. Una amistad y cualquier relación humana se necesita nutrir, se necesita alimentar. Si la tratas mal, esa relación, esa relación va a terminar de una forma amarga, va a terminar en separación, en dolor. Pero si nosotros nutrimos, esa amistad, esa relación va a terminar en un buen lugar. Ahora, sabemos que hay personas que, ¿cuántos de ustedes son casados o tienen una pareja? Levante la mano. Muy bien, la mayoría, estamos en un buen tema. ¿Cuántos de ustedes son solteros y no tienen ahorita una pareja? Levante la mano. Siempre puede usted buscar y ver a ver quién por ahí para acercarme al final. Muy bien. Bueno, pues muchos de los que son solteros, yo sé que han orado y algunos anhelan si es la voluntad de Dios. Algunos dicen, no, ya estoy bien así, ya aprendí que no puedo confiar en las personas, me ha ido mal. A veces es porque no hemos escogido bien. Pero es importante estar preparados para el día que vayamos a tener una pareja. Y también tenemos familiares que pasan por problemas. Casi uno de cada dos matrimonios terminan en divorcio. Y de la gente que se continúa casada, la mitad de ellos dicen que tienen una relación satisfactoria o plena y la otra mitad se sienten que están solamente allí juntos, pero que no están bien las cosas. Alimentar una relación toma esfuerzo y trabajo y requiere equiparse con la sabiduría de Dios. La razón por la que hemos escogido el tema de la amistad es porque viene del corazón de Dios en Génesis capítulo 2, verso 18, es el primer versículo en la Biblia donde se habla de la creación del ser humano cuando Dios decide hacer una compañera para Adán y dice, y lo que llevó a Dios a crear una esposa para el hombre, dicen, no es bueno que el hombre, que el ser humano esté solo. Le haré la ayuda ideal para él. Entonces lo que podemos ver en el corazón de Dios es que la razón por la cual Dios crea el matrimonio es por compañía. Todos nosotros necesitamos compañía. Hay gente que se siente muy sola, que está en depresión y es que dicen, es que no tengo una persona que me ama, no he encontrado a alguien todavía, me siento muy abandonado. Todos necesitamos compañía y Dios nos creó para eso. Dios creó el cielo, la tierra y luego Dios creó los animales. Y después creó Adán, pero hacía falta, ¿no? Estaba Adán, dijo, algo le falta a Adán. Entonces, ni un animalito, aunque es bonito, en el caso, por ejemplo, con los niños dicen que es muy saludable cuando tienen animales porque también desarrollan su empatía, su cariño hacia los animalitos, pero ni un animalito puede llenar ese área relacional que todos necesitamos. Hay amistades que ustedes pueden tener en su vida que dicen, realmente esta amistad es algo valioso, ¿no? Que dices, esto es algo como no he encontrado en ningún otro lugar. Pero Dios, por eso, creó también a la mujer. Entonces, esa fue la forma en la que terminó de llenar Dios en el hombre ese vacío que estaba necesitando. Exacto. Dios nos creó para estar juntos. Dios, tu pareja, cuando te casaste, si tienes una pareja, es para compartir la vida juntos, para enfrentar las dificultades juntos, para poder sobrepasar las dificultades, para poder encontrar motivos de gozo y de alegría en el diario vivir, en el trato de todos los días, el tocarse, el abrazarse, el darse un beso, recibirse con un beso, despedirse con amor. Todos necesitamos eso de saber de que a alguien le importamos y el dar y recibir amor y también el ayudarnos mutuamente, que es el motivo por el cual Dios creó el matrimonio. Lo interesante es que cuando preguntas cuáles son los ingredientes que hacen un buen matrimonio, ¿por qué es tan difícil? Este año, casi un millón, en este año que pasó, casi un millón de matrimonios, solo en los Estados Unidos, se divorció. Un millón es muchísimo, casi 50% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente se casa con tantas ilusiones, hace una boda que cuesta tanto dinero, gasta tanto, invita a sus amigos, a todos para celebrar el amor y se juran un pacto de amarse hasta que la muerte los separe? Y ese pacto dura poquito. Ese pacto a veces dura un año, a veces dura cinco, a veces dura diez. Me compartías de los artistas. Sí, es increíble porque a veces nosotros podemos pensar, en el caso de los artistas, estamos rodeados, ¿no? Porque en el teléfono vemos Instagram, TikTok y ves a parejas, artistas que siguen sus vidas y ves las vidas de muchos artistas. Y en el caso, por ejemplo, de Kim Kardashian, en uno de sus matrimonios se casó, gastó muchísimo dinero. Diez millones, ¿no? Como diez millones de dólares y estuvo casada semanas. En una boda. Entonces, 72 días casada y una boda de diez millones de dólares. Mejor lo hubiera repartido entre nosotros, ¿no? Entonces, y así muchos artistas y podemos seguirles y les hemos compartido en otras conferencias de cómo no depende de la cantidad de dinero que tengas, no depende de tu belleza física, porque artistas puedes decir, wow, los dos estaban súper guapos, pero no depende de eso. Hay mucho más que atrás de eso y no podemos voltear a ver al mundo porque en las películas vemos malos ejemplos. A veces vemos películas, él y yo, románticas y son un desastre. Empiezan con un hombre que es un mujeriego, un patán, la trata mal y luego termina como si la fuera a tratar bien y como si cambiara su carácter porque conoció a una persona. No, el carácter se forma a través de la vida y a quien conoces, ese es quien es la persona. A veces puede haber alguien en una etapa mala en su vida o en una etapa inmadura, pero si conoces a alguien que es un patán, pues las chances es de que siga siendo un patán a través de los años, ¿no? O que cambie en el momento del enamoramiento y luego le vuelva la patanería. Eso no existe. Entonces, el 70% de la amistad y del éxito y la felicidad matrimonial se encuentra en la amistad. Y por eso queremos hablar de este tema hoy. Y exactamente cuando tú, y por eso es muy importante, las personas que no se han casado busquen primero fundamentar y establecer una amistad. Cuando estás en una amistad con alguien contento, que estás aprendiendo a conocer, si te dejas llevar por otras razones y te casas por otras razones, muy posiblemente vas a tener un matrimonio que es más difícil. Pero si encuentras en alguien una amistad en donde te sientes feliz, donde puedes hablar de muchas cosas que te gustan, que tienes cosas en común, valores en común, aspectos morales y espirituales y espirituales en común, esa relación de amistad que apunta hacia el matrimonio, las chances es de que va a tener un buen resultado. Porque el matrimonio no es solamente te casas para compañía, el matrimonio también en la compañía necesitas tener una amistad, alguien con quien conversas, con quien platicas, con quien te sientes contento de pasar tiempo. Entonces, si no tienes una amistad buena o tu amistad es medio temblorosa antes del matrimonio, es algo que tienes que estar evaluando antes de tomar una decisión para casarte. Exacto, esta conferencia les va a servir a aquellos que son pareja y que se quieren casar o para saber en qué áreas tienen que trabajar. Mi esposa y yo hemos compartido a la iglesia en el pasado de los matrimonios en la India, que muchos matrimonios en la India son arreglados. Los padres se juntan y hablan y casan a sus hijos y los hijos están de acuerdo en que sus padres escojan a su pareja para ellos. Y algunos, ha llegado el caso que se conocen en el altar. Nosotros conocimos una pareja así, que tenían más de 20 años de casados. Y nos dijeron, yo conocí a mi esposa el día que nos casamos en el altar. Y yo me reí pensando que estaban bromeando, pensando que no conoces a la persona hasta aquel día que te casas. Pero no, estaban hablando en serio. Se vieron por primera vez y se casaron sin conocerse. Sus ojos se cruzaron el día que iban a hacer un pacto de estar para toda la vida juntos. Y dicen, hemos aprendido a amarnos. Ella es mi mejor amiga, la amo con todo mi corazón. Y ella dijo lo mismo. Y tenían hijos exitosos, un matrimonio estable, porque aprendieron a construir una amistad y un amor duradero. Y hemos dicho, si te casas con la persona incorrecta, o que tú dices, no hombre, nunca me hubiera casado con esta mujer. Si tú tratas a la persona que crees que es incorrecta como si fuera la persona correcta, termina siendo la persona correcta. Y si te casaste enamorado por alguna razón con tu esposa, con tu pareja, como la mayoría de la gente se casa contento con el deseo de formar una familia, y comienzan a no valorarse, a tratarse mal, aunque te hayas casado con la persona correcta, termina siendo la persona incorrecta. Y en el caso de los matrimonios de la India, no solamente escogen a alguien al azar, sino los papás, el promedio, obviamente depende de la familia, pero el promedio de los papás hacen una breve investigación o conocen a familias en sus círculos o preguntan consejo y ven que hay áreas de compatibilidad, ¿no? En el área social, en el área religiosa, la edad, el trabajo, varias cosas que hacen que sea ese matrimonio también compatible. Sí, cuando mi esposa y yo comenzamos, tenemos mi esposa y yo 42 años, sí, 42 años que nos conocimos desde niños chiquitos. Mis padres le hablaron de Jesús a los papás de mi esposa, y fue una amistad muy bonita que se hizo a través de los años. Y bueno, lo que queríamos es que queríamos ser felices, a pesar de que nuestros padres tenían matrimonios estables. Y tomamos un semestre de clases de consejería, donde salían licenciados por el Estado de Texas como consejeros profesionales para ayudar a familias y relaciones que estaban pasando necesidad de orientación. Y empezamos a tomar esta clase y a leer libros y audiolibros. Y lo que pensamos es, si nos vamos a casar, vamos a hacer las cosas bien. No vamos solamente a pensar en planear una boda, sino planeemos una vida juntos donde nos va bien en esa relación. Mucha gente se prepara para la boda, pero pocos se preparan para el matrimonio. En el matrimonio, las chances, si Dios te da una larga vida promedio, vas a tener 20, 30 años de relacionarte con la otra persona. No es solamente el evento de la fiesta, ni es solamente el deseo y el anhelo de estar con alguien y formar una familia. El matrimonio necesita saber cómo llevarte. Necesita saber cómo llevar una amistad, porque en la amistad es donde surge una buena relación duradera. Y en el caso de mi esposo y mío, yo creo que podemos decir desde que éramos novios tuvimos una amistad muy bonita. Y en el matrimonio también continuamos tendiendo una amistad bonita. O sea, eso es algo que ayuda a que tengas éxito en tu relación. ¿Cómo llevas esa relación de amistad? Y por la gracia de Dios, y la pieza principal ha sido Dios, es un factor bien importante en tu relación. Si quieres aprender a amar de una forma que la otra persona se siente en plenitud, un amor sin egoísmo, sin orgullo, es dejar en la puerta esas cosas que destruyen la relación. Pero a medida que nos equipamos para poder ayudar personas, hemos podido ayudar alrededor de 100 parejas que nos hemos sentado con ellos en su casa, en la nuestra, en un café, y hemos podido orientar a muchas parejas. Hemos visto de todo. Hemos visto infidelidad. Hemos visto cosas horribles. Hemos visto de todo. Hemos visto infidelidad, pornografía en el matrimonio, problemas que ella se queja de él, que la suegra entrometida, que de todo hemos visto en esta vida. Y podemos ayudarles con principios de la palabra de Dios que nos ayudan a poder tener un matrimonio estable, porque al final de cuentas, un matrimonio miserable te hace vivir una vida miserable. Y una relación estable te va a hacer tener alegría y satisfacción y plenitud. Y en la búsqueda de recursos encontramos el material del doctor John Gatman, que fue director del Departamento de Psicología de la Universidad de Washington, de Seattle, donde nos encontramos localmente en nuestra comunidad. Y este doctor John Gatman hizo un laboratorio del amor donde alrededor de más de 20 años estudió a más de 2.000 parejas, parejas, algunas casadas, otras no casadas, cohabitando. Y lo que hacía es que las estudiaba y les medía la presión arterial, el oxímetro, todas las reacciones de su cuerpo para ponerles a platicar de un tema difícil. Y llegó a estudiar y hacer anotaciones, observaciones de sus matrimonios. Y lo que se dio cuenta es que había ciertos patrones de comportamiento en las parejas que terminaban separadas o divorciadas, y había ciertos patrones de comportamiento en los que continuaban casados después de 20 años. Llegó al grado de que el doctor John Gatman podía, y su laboratorio, podían escuchar a una pareja dialogar por unos minutos sobre un tema difícil y él podía tomar las anotaciones y predecir con 96% de probabilidad si esa pareja se iba a divorciar o no. Solo por escuchar 15 minutos de una conversación difícil, él ya sabía si sí o si no. Entonces, el punto de toda esta larga investigación, que tiene muchos puntos interesantes y buenos, cómo evitar que nuestro matrimonio caiga en un estado de constante crítica, de constante estar a la defensiva, de dejarle de hablar a la otra persona por mucho tiempo, una serie de cosas que descubrió. Pero una de las cosas más importantes de esta investigación científica, porque es una observación repetida del comportamiento humano, se dio cuenta que la clave de un matrimonio feliz, ¿saben cuál es? Una de las claves principales, porque son varios componentes, pero el principal era la calidad de la amistad en la pareja. 70% del éxito y felicidad de tu matrimonio depende de la amistad que tienes. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu amistad con tu esposa? ¿Cómo está tu amistad con tu esposo? ¿Cómo está el respeto? ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está el disfrutar su tiempo juntos? La Biblia nos dice que el amor es de Dios y el que ama ha nacido de Dios. Y una de las piezas claves es que tú y tu esposa se acerquen a Dios. Mientras tú te acerques más a Dios y ella se acerque más a Dios, más fácil va a ser poder tener una amistad duradera entre ustedes. La amistad es crítica, es importante, es indispensable, es necesaria en cualquier relación en donde tú quieras tener éxito, una buena amistad. Y obviamente si a eso le sumamos el factor que tenemos a Dios en nuestra vida, porque Dios pone en tu vida, si tú no conoces a Dios o no caminas con Dios, te animo, esta conferencia te equipa para poder tener buenas relaciones interpersonales. Pero la clave principal y central en cualquier éxito de cualquier relación es Dios. Porque cuando Dios está en tu vida, cuando Dios sigue los caminos de Dios, sigue los mandatos de Dios, Dios va a poner en tu vida el amor, el interés, el perdonar, el soportar, el ir la milla extra. Y si dos personas que están caminando con Dios, tienen a Dios en su vida, están siguiendo su guianza, sus mandatos, las chances es de que vas a tomar buenas decisiones y vas a ceder. Y cuando cedes un poco tú, cede un poco el otro, vas a poder sobrellevar esa relación a través de los años y a través de las dificultades. La importancia de tener una sana relación. La realidad es de que todos nosotros somos seres emocionales, ¿sí? La mayoría de nosotros dejamos que nuestras emociones dicten y dirijan el curso de nuestras vidas. Si estamos enojados, nos comportamos mal hacia otros, ¿verdad? Y sacamos el coraje en una u otra forma con las personas que están a nuestro alrededor, dependiendo qué tanta confianza tienes. Pero tus emociones dictan tu comportamiento. Y si esas emociones no están sometidas a la voluntad de Dios, vas a tomar malas decisiones. Hay gente que termina quitándose la vida. ¿Por qué? Porque sus emociones dictaron el rumbo de su vida. Cuando tú estás bajo Dios y estás controlando tus emociones, las chances es de que cuando estés en esas etapas de vulnerabilidad, no vas a tomar decisiones malas. Vas a someterte a Dios, buscar de Dios, de su presencia, y Él te va a dar paz, te va a dar dirección en tu vida. Entonces, Dios es importante para que tú puedas manejar tus emociones en una buena forma. Hay una gran importancia en tener relaciones sanas. Y para tener relaciones sanas necesitamos a Dios. En primer lugar, te va a dar una mejor salud. Porque físicamente te sientes bien. Cuando estás feliz, estás más relajado. Cuando estás enojado, cuando alguien está sentido contigo, o tú estás sentido con alguien, está dando vueltas en tu cabeza a ver qué pasó, qué problema, y esto se va a hacer más grande, o se va a alivianar. Hay gente que se ha herido de tal forma que apenas ves a la otra persona y se te hace un nudo en el estómago nada más de verla. Y la gente que pelea, que obviamente le gasta muchísimo en su vida, está lleno de estrés, te desgasta, y está comprobado que la gente que tiene relaciones sanas tiene mucho mejor salud. Ahora, me encanta, Paola, que estamos viendo este tema ahorita en el mes de febrero con nuestra congregación, la Iglesia y Hermanos en Cristo, porque una de las cosas que estoy enseñando ahorita en la predicación cada domingo es acerca del discipulado, que Cristo nos manda a ser discípulos de Jesús y de Dios nos manda a ser discípulos de Jesús. Y una de las características de un discípulo es tener amor. Dijo Jesús, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y dice en el libro de Romanos, en lo que dependa de ustedes estén en paz con todos. Dios es sabio, Dios nos creó no para estar peleando como perros y gatos, Dios nos creó para amarlo a Él y para amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo más cercano, cuando tenemos una pareja, es nuestra pareja. Y Dios nos diseñó para que lo obedezcamos. Él llena nuestro corazón, Él nos da plenitud. Y por eso estamos aquí buscándole a Dios en la Iglesia cada domingo. Y tú que estás aquí dejándote formar por Dios, esta conferencia va a ser de ayuda para tu vida, porque no solamente va a tener un beneficio espiritual en tu vida, donde vas a alinear tu vida con Dios, donde vas a caminar en la voluntad de Dios, mostrando amor y respeto y perdón hacia tu pareja, sino que también tiene todos estos beneficios. Y el primero es que tu salud va a mejorar. Y en Génesis, en el capítulo 3, vemos cómo también al entrar el pecado, la relación del hombre y la mujer se hace disfuncional. Porque ahí dice la Biblia de que el hombre se enseñoraría de la mujer y la mujer, el deseo de la mujer va a ser para el marido. Entonces, se sale de lugar la relación. Pero cuando Dios entra otra vez a nuestra vida, Dios nos hizo seres humanos valiosos para Dios, nos hizo iguales delante de Dios. Somos hechos a la imagen de Dios. Obviamente, Dios puso un orden en cómo funcionamos, pero en cuanto al valor, somos importantes para Dios. Y cuando nosotros sacamos de lugar la relación, es donde empieza a haber a veces el control, el dominio, la inseguridad. Y cuando hay esa inseguridad en nuestras vidas, lo que sucede es que nos queremos proteger, nos sentimos vulnerables, nos sentimos que nos pueden lastimar. Nuestros corazones queremos protegerlos todos. No queremos que nadie nos lastime, que nadie nos ofenda, que nadie nos oprima, que nadie abuse de nosotros. Queremos protegernos a nosotros mismos. Y cuando en una relación hay gente que dice, estoy durmiendo ahora con el enemigo, y el enemigo es tu esposo. ¿Por qué? Porque han creado una vida en donde hay conflicto, tras conflicto, tras conflicto, y tienden esos conflictos a hacerse peor, al punto el que a veces dices, no sé cómo este va a reaccionar, si me va a dar un palazo. Y ahí es donde a veces han surgido cosas. Creo que hay muchas muertes en relaciones de matrimonio de pareja. Creo que el 50% de los homicidios es a manos de alguien que tuvo una relación con alguien antes. De amor, ¿no? Qué terrible, sí. Ex novios, o ex esposos, o esposos que se odian. Y todo eso es un fruto de esa... Dice la Biblia que el enemigo viene para matar, robar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y dice la Biblia que los frutos de la carne, bueno, dice que de la carne nacen los celos, las iras, las contiendas, las envidias, todo eso que destruye relaciones. Ahora, estamos hablando de la pareja, pero si tú eres soltero, esto aplica, esta conferencia aplica en tu vida también, porque tienes amistades, tienes una mamá, un papá, tienes hermanos, y a veces las relaciones en la familia no son buenas. Y todo esto se aplica también de que si tienes una relación sana con tu familia, con tus hermanos en Cristo, con tus amigos, se aplica también en que eso va a darte una mucho mejor vida que va a producir mejores frutos. Y si tienes una buena relación en donde hay menos conflictos, es natural que en cualquier relación haya una adaptación. No puedes pensar de que si me caso con alguien es para que nunca haya ningún conflicto. No. Las buenas relaciones también tienen conflictos, tienen desacuerdos, pero cómo manejas el conflicto es lo que hace diferente la relación. Y también qué tan frecuente, ¿no? Porque si estás todos los días teniendo uno a diez conflictos, pues no es una relación saludable. Es una relación en donde quieres huir, te sientes estresado, y ya físicamente te está afectando. Y cuando tienes una buena relación, una relación sana, te sientes en un lugar tranquilo, un lugar de paz, un lugar en donde quieres estar y buscas la relación. Entonces, una buena relación, sí te va a dar una mejor salud y te va a extender de 10 a 15 años de vida. Sí, te da una mejor economía. Las parejas que son casadas felices tienden a tener una mejor economía que las parejas que están peleando todo el tiempo. Estos son estudios sociales que se han hecho a través del tiempo. Hay mayor resistencia para sobrepasar obstáculos en la vida porque vas de la mano de alguien. Vas acompañado en el viaje, en una necesidad, se apoyan el uno en el otro. Dice el libro de Eclesiastes que cuando uno cae, el otro lo levanta, que mejores son dos que uno porque obtienen mejor fruto de su trabajo. Se recuperan más rápido de enfermedades, su sistema inmunológico está más fuerte y viven 10 a 15 años más de vida. Algunos están diciendo, ya ves, me quitaste 15 años, le va a decir al otro. Pero por estar peleando, también hijos exitosos. Un matrimonio estable hace una diferencia enorme en la vida de los hijos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y amamos a nuestros hijos y queremos que les vaya bien en la vida? Levanta la mano. Ok, muy bien. ¿Sabes cuál es uno de los mejores regalos que le puedes dar a tus hijos? ¿Uno de los mejores legados? El mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos, uno de los mejores, es amar a la mamá de ellos, amar a su madre. Y uno de los mejores regalos que ella le puede dar a nuestros hijos es amar a su padre. Porque eso le estamos dando un modelo de vida que les va a ayudar. Los hijos de padres divorciados tienen mucho mayor probabilidad de caer en adicciones como drogadicción, alcoholismo, y de ellos mismos, ya de adultos, pasar por el divorcio. Es exponencialmente cómo se multiplican las probabilidades. Ahora, eso no significa que están condenados a vivir eso, porque por eso es tan importante Dios, por eso es tan importante la labor de la iglesia local, que cuando Cristo viene, Él cambia el corazón y cambia la vida. Y dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron y Dios hace todas nuevas. Pero probabilísticamente es mucho más fácil que una persona que viene de un hogar divorciado, repite el mismo patrón y se meta en problemas y batalla en la escuela. Hay efectos en la vida de nuestros hijos. Y Dios hace toda la diferencia. Hay un pastor americano que ya tiene 37 años de casado con su esposa y tuvo, dice, yo viví con mi madre, dice, ella se casó y se divorció siete veces cuando no conocía de Cristo. Dice, y yo aprendí a cómo no seguir ese camino. Entonces, tiene una relación escritosa y es pastor y es un buen pastor, un buen predicador de la palabra de Dios, pero es increíble lo que Dios puede hacer en la vida de alguien cuando Dios entra a la vida de uno. Entonces, no depende si tus padres están en una situación mala o estuvieron en una situación mala, no depende de eso el éxito en tu vida si tú estás joven y estás en ese proceso de buscar a una pareja. Pero sí es importante que los padres que estamos siendo un ejemplo a los hijos en el día de hoy, que seamos un ejemplo para ellos. Porque estamos no solamente siendo un ejemplo, sino estamos proveyendo un lugar seguro en donde ellos pueden pensar en cosas para su vida. Son niños sanos, tienden a tener menos problemas de adicciones, menos problemas psicológicos que tienen que buscar algún consejero, les va bien en la escuela. Muchas veces son niños exitosos en sus vidas. Entonces, hay mucho resultado bueno cuando uno está siendo un buen ejemplo, primero caminando con Dios y en segundo, siendo un buen ejemplo en la pareja, dentro del hogar para que ellos puedan tener ese ambiente que ellos necesitan. Y también vi el testimonio de otra mujer que dice, yo tuve mi primer matrimonio y tuvo a sus hijos y ya, pues más grandecitos, como a los 20 años que estaban casados, el esposo los dejó y les afectó mucho a los hijos al grado que uno de ellos se fue al alcoholismo y su hija en la drogadicción. Y dice, ya pasaron otros 20 años, dice, y apenas están retomando sus vidas para poderlas enderezar. Pero les llevó mucho trabajo, o sea, los trastornó. Después de haber estado en un hogar, se pudiera decir estable, y haber pasado por esa separación, trastornó la vida de sus hijos y empezaron a sacar en formas incorrectas esos sentimientos y esas heridas que producen esa separación y esos divorcios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de padres que se separaron o se divorciaron sin pena? Porque es algo común en nuestra cultura, uno de cada dos matrimonios. Ok, en el caso de ustedes. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, cuando yo pasé por eso, yo siento que sí me afectó emocionalmente, Dios me ha ayudado, pero pasé por un proceso? ¿Cuántos de ustedes les llegó a afectar eso de alguna manera? Bueno, ok, gracias por su honestidad. Claro que afecta mucho. También mi suegra, sus padres se separaron y lo hemos platicado de cómo mi esposa le preguntó hace como 10 años atrás. Hace muchos años atrás, a mí me sorprendió mucho eso porque yo dije, nunca había platicado con ella de la separación de sus papás, solamente sabía que había ocurrido. Mi abuelito le fue muy mal en el negocio, se metió en el alcoholismo, ser un alcohólico pasivo de casa, no que andaba tirado en la calle ni nada, pero agarraba su botella en la casa y tranquilo, solo, pero tomaba, tomaba y destruyó su hogar y la mamá de mi mamá los abandonó y muchos años, a lo mejor unos 25, 30 años de edad mía, le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué es lo que pasó? Platícame, ¿no? Con más detalle y me empezó a platicar pero ella empezó a llorar y yo dije, uy, no, yo no quería hacer llorar a mi mamá, pero es increíble y ella tiene otros 10 hermanos, entonces hasta la fecha todos ellos están lastimados y heridos y hablan de ese tema, a lo mejor algunos menos sentimentales, otros más, pero todavía es un tema sensible y pudieras pensar, bueno, ya pasaron muchos años en el caso de ellos como hijos que vieron esa separación, ese divorcio, pues doloroso para ellos porque estaban pequeños, pero todavía son heridas que retienen, siendo adultos, ya teniendo sus hijos grandes, ya pudiendo tener más madurez para asimilar una situación de divorcio y todavía que puedas platicar eso en una forma en la que te duela porque pudieras pensar, ya lo sanó, ya pasaron eso, ya fue hace muchos años, pero son heridas que los hijos llevan cargando a través de toda su vida, entonces es muy difícil que sanen esas heridas. Y lo que Paola y yo queremos para ustedes es darles esperanza y saber que en Dios hay soluciones, que el Señor sana los corazones y que sepan que si estás pasando por un matrimonio que está pasando un momento difícil, que sepas que hay ayuda, que vale la pena inclusive pagar consejeros cristianos. Aquí en Seattle tenemos un lugar que se llama Seattle Christian Counseling, creo que vale, no sé, 200 dólares la consulta y dices, ay, qué caro, pero pues sale mucho más caro un divorcio, vale la pena tener un profesional que te oriente porque del 100% de divorcios que hay, menos del 10% buscaron ayuda. La mayoría dijeron, no, pues somos incompatibles, no nos ponemos de acuerdo, no podemos arreglar nada, hablamos algo y terminamos peleados, pues mejor por separados, es mejor para nuestros hijos que no vean esos pleitos y cada quien agarra por su lado y crees que es la solución, pero comienza un proceso lento que no te sanas inmediatamente que toma años y que lastimas la vida de tus hijos y luego la gente se casa por segunda vez y tiene mucho más probabilidades de divorciarse los segundos matrimonios y los terceros matrimonios tienen más probabilidades de divorciarse que los segundos y los primeros. muchas veces lo mejor hubiera sido doblegar el orgullo, trabajar en nosotros y decir, vamos a buscar ayuda. Por supuesto que hay gente que tiene infidelidad crónica, que hay hombres o mujeres que son abusivas, que hay una mala formación de carácter, muy engranado, que requieren otro tipo de ayuda. Que requieren consejería e intervención personal antes del matrimonio. Tienen que ir, llevarlos a un psicólogo, a un consejero, a esa persona y sobre todo tiene que rendirse a Cristo porque donde hay orgullo y donde no hay humildad y donde no hay reconocimiento de las áreas heridas de tu vida porque generalmente la gente que fue lastimada lastima a otros y si te lastimaron de niño a veces llegas a la defensiva con un orgullo bien grande para sentirte más y que no te sientas menos y eso atropella a tu esposa, a tu esposo, necesitan ayuda y la verdad es de que quiero que sepas que hay esperanza, no hay matrimonio por tan dañado, no hay relación tan dañada que esté que Dios no pueda tomar y con su toque de amor pueda sanar pero lo que se necesita es que los dos dobleguen el orgullo y busquen a Dios. Los mejores matrimonios son los que logran llegar a ser mejores amigos, los mejores matrimonios son los que tienen el deseo de ser. ¿Quiénes son las personas que están en mejor condición física? Generalmente son los que hacen ejercicio y ¿por qué hacen ejercicio? porque quieren tener buena condición física, porque les gusta practicar un deporte. Los mejores atletas son los que quieren ser buenos atletas, los mejores matrimonios son los que se programan y dicen yo quiero tener un matrimonio bonito contigo, yo quiero que seamos, que me tengas la confianza, yo quiero ser leal contigo, yo quiero contar con tu lealtad, yo sé que somos diferentes, que vamos a tener que perdonarnos, que hay áreas en las que somos incompatibles. Es más, si tú tuvieras un clon y agarraran tus células y en un laboratorio hicieran una persona igualita a ti, igualita a ti y que tuvieran la oportunidad de hacerlo adulto y tú conocieras a tu clon y ¿por qué agarraste mi celular? No, pues es mío, no es mío, ¿verdad? Estarías peleando con esa persona que es tu clon porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, si yo me pongo para allá la empujo, si ella se pone, me empuja, aunque fuera tu clon estarías peleándote con tu clon. O lo mejor aburrido contigo mismo. ¿O estar qué? O estarías aburrido, ¿no? Dices, igual que yo ya sé lo que va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, los mejores matrimonios son los que logran llegar a ser mejores amigos, eso es tan importante. Y sí necesitas ser intencional en la amistad porque a veces puedes dar por sentado, ahí está mi esposo, ahí está mi esposa, pues esa es su labor, ¿no? Lo que tiene que hacer. Pero son pequeñas cosas las que hacen la diferencia. En el caso con él y conmigo, nos buscamos todos los días, ¿no? En diferentes maneras, ¿no? A lo mejor yo me siento al lado de él y veo qué está haciendo, platicamos, o le digo, vente, vamos a comer algo, él se acerca, me da un abrazo. Entonces, en diferentes formas durante el día estamos buscando el cultivar la amistad y no darnos por sentado. Tenemos 20 años, 22 desde novios, 22 años de esto y yo no me he aburrido de esta mujer después de 22 años y la diferencia es Cristo. Sí, lo mantengo ocupado. Levanta tus calcetines. Marcha y yo marcho, no, no es cierto. Ok, bueno, la intimidad emocional es cinco veces más importante que la intimidad física. De hecho, la intimidad física es un resultado de la intimidad emocional. Y esto es algo que anhela, ¿no? Los jóvenes que no están en esa parte de la intimidad física que ahorita en esta generación ya es otra forma de pensar que es incorrecta. Antes del matrimonio, la intimidad física te destruye las posibilidades de una buena relación si sigues por ese camino. Porque han hecho estudios de quiénes son las parejas que tienen mejor satisfacción en su intimidad sexual. física y han sido personas que tienen un compromiso, que tienen un pacto porque te sientes seguro en la relación. No es que acá hay un problema y sale corriendo y se abandona la relación. Y la verdad es que muchos se echan a perder la relación porque en vez de conocerse y crear una amistad real, una vez que empiezan a besarse un soltero y una soltera y que empieza la intimidad física, pues obviamente Dios nos creó seres sexuales y había una necesidad hormonal, física y sobre todo emocional. Porque muchos piensan que o es que buscan porque tienen necesidad de intimidad porque las hormonas ya la juventud las tienen altas. No. Atrás de eso hay la necesidad de llenar un hueco emocional. Y el problema es de que si la relación empieza a ser basada en la atracción física, se empiezan a besar, parece que les pusieron superglú o cola loca en la boca porque nos dejan de besarse y luego a los 50 años de casado ni se voltean a ver, ¿no? Algunos, tristemente. Pero es todo el enamoramiento, en inglés le llaman infatuation. Pero el problema con eso es de que le robas a la relación el conocerte. ¿Qué quieres en la vida? ¿A dónde vas? ¿Qué tan importante es Dios para ti? ¿Quién va a manejar las finanzas si nos llegamos a casar? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Cuál crees que es la buena manera de educar a los hijos? Un montón de preguntas que se casan súper enamorados pero no se conocen realmente porque todo lo que hacen cuando se ven es irse a una banca del parque o un lugar oscurito y no saben hasta que se salen después de un momento tormentoso de pasión, ¿no? Y así es todos los días, todos los días, todos los días y ¿qué pasa? Se casan súper enamorados y ya que se casan bajo el mismo techo empiezan a tener los problemas y los pleitos si eres soltero honra a Dios con tu sexualidad no toques a la otra mujer a la mujer con la cual tú estás porque no es tu esposa todavía y si no te vas a casar estás toqueteando a la mujer de alguien más que no va a ser tu esposa entonces respeta el orden de Dios cuando un hombre y una mujer se juntan a tener intimidad sexual por más bonito por más maravilloso que sea si no es tu esposa si no es tu esposo si no hay un pacto ante Dios que han hecho lo que están haciendo es que están desobedeciendo a Dios y la Biblia eso le llama inmoralidad sexual fornicación ¿y qué es lo que pasa? que el hombre y la mujer cuando se juntan procrean vida y una vez que haya un embarazo tú vas a tener que tomar una decisión número uno abortamos al bebé lo cual es asesinato es destrozar con una máquina dentro del vientre de la mujer o un cuerpo de un ser vivo que iba a ser un ser humano a quien ibas a amar con quien te ibas a relacionar es destrozar en el aborto un asesinato o decir bueno que nazca pero seis meses después dos años después descubrimos que no somos compatibles pero bueno disfrutamos el acostarnos pero no somos compatibles pues ahora tú te encargas del niño yo lo visito me llega mi cheque de dos mil dólares y de esos trescientos o cuatrocientos van para el bebé ahora en vez de vivir con dos mil vivo con mil seiscientos la mujer tratando de ir a trabajar sacar adelante a su familia y con un niño y donde lo dejo y con a quien se lo encargo y como le hago y ahora yo no tengo pareja y tengo que salir con un hombre y que me acepte porque tengo un bebé y luego el niño diciendo mi mamá me deja con el daycare mi mamá se va a trabajar mi papá no lo conozco o mi papá lo conozco y lo veo una vez al mes o mi papá no se interesa en mí de seguro que no soy digno de amar tengo problemas crezco paso con depresión todo porque por una noche muy bonita de intimidad sexual lo disfrutaron súper bonito pero fueron irresponsables y no siguieron el lineamiento de Dios Dios es sabio no te creas más sabio que Dios no creas que esas son reglas puritanas de gente que para ellos todo es pecado y que son anticuados y del siglo pasado Dios es sabio en lo que nos dice si tú sigues las leyes de Dios Dios te va a bendecir si tú las pasas por alto te vas a estrellar es como creer que las leyes están ahí para qué me ponen un semáforo rojo me quieren quitar yo tengo prisa yo quiero pasar para qué me ponen un semáforo rojo para mí los semáforos no existen Dios te equivocaste y se va y ¡paz! un accidente cuando tú pasas por alto las reglas de Dios en tu vida te vas a estrellar y otros que se han casado que no eran compatibles que solo era el deseo de estar juntos el enamoramiento la atracción física el deseo de tener intimidad sexual y el rato se casan porque ya la embaracé ya metimos la pata y ahí está 20 años juntos infelices juntos infelices pues es que metimos la pata y nos tuvimos que casar pero no era el amor de mi vida comenzamos mal y aquí estoy viejo canoso viejo jeroso cansado y sin ilusiones ¿no? y pues metimos la pata entonces es importante seguir el alineamiento de Dios ¿entienden el concepto? ¿están conmigo? ¿amén? la intimidad física o sea si tú estás joven y no te has casado espérate porque Dios pone las cosas en un orden para que tú seas protegido y la otra persona sea protegida hemos tenido parejas que están con nosotros o que hemos platicado y estás en el momento enamorado ¿no? tú dices esta es la persona y ahora la encontré pero pasa un año después y te das cuenta que no estabas enamorado tan enamorado y ahora dices pues siempre no y dejas a la mujer ya como dice mi esposo ya toqueteada y el hombre también y ¿ahora qué? ¿para dónde vas? entonces ya diste un pedazo de ti a alguien que no tenía que tener nada de ti entonces vas a tener 20, 30, 40 años para practicar la intimidad con tu pareja no te adelantes no se necesita ¿sí? entonces no arruines la relación que Dios te da detente sácale la vuelta haz las cosas en orden para que te vaya bien y así no vas a lastimarte tú no vas a lastimar a otros y aparte ejerces y creas carácter en tu vida ¿cómo vas a crear carácter en tu vida si en el momento que tienes las oportunidades para controlarte y tener dominio propio no lo estás haciendo? ya después cuando estás casado ¿quién dice que vas a controlarte y tener dominio propio? hazlo con la persona que tienes a un lado y empieza por ahí para que te vaya bien y para que no hagas un desastre ya después de que las cosas empiezan a surgir mal sí, porque eso ha traído mucho dolor en la vida y algunos de ustedes lo han vivido en carne propia de los dos lados por sus papás o por ustedes entonces seamos sabios y aprendamos de Dios ahora si tú estás casado la Biblia sí dice que tienes que tener intimidad sexual con tu esposo con tu esposa es un reflejo de la intimidad emocional pero de todo la clave es lo que trata esta conferencia que estamos dando hoy y la siguiente semana que es acerca de la amistad ahora hablamos de la amistad conscientes que algunos ni siquiera saben cómo salir del hoyo del conflicto estás aquí y dices a mí me invitaron y estoy viendo una conferencia sobre cómo restaurarla de cómo ser amigos porque 70% de la felicidad de nuestro matrimonio va a depender de qué tan buena relación tenemos como amigos pero y no estamos hablando que solo te quedas en el friendzone estamos hablando de que eres amigo en el sentido de que un amigo se interesa por ti te escucha te ama te quiere está contigo en los momentos difíciles en que te ríes con él disfrutas con él que el amigo te respeta que en ese sentido hablamos de tener una amistad en el matrimonio esa amistad que tenías cuando te casaste esa amistad que tenías donde dices ay encontré el amor de mi vida yo cuando me casé con mi esposa antes de casarme con ella salir con ella era si tú me decías que prefieres ir al cine a ver la última película de Marvel o la última película de tal o salir con Paola a comer en Chipotle unos burritos yo te hubiera dicho no pero salir con Paola ¿qué prefieres? ir a no sé ir al mall a comprar y te doy un voucher de 100 dólares o 200 y compras lo que tú quieras o salir a caminar o salir a caminar a la calle con baches y con hoyo con Paola yo te hubiera dicho salir a caminar a la calle con baches con Paola porque para mí mi premio mi postre mi ilusión mi dulce el amor de mi vida era ella entonces salir con ella era lo que llenaba mi corazón y esa amistad era lo que me hacía sentir completo y pleno que encontré con ella algo algo que no encontré con nadie y eso nos referimos que hay que restaurar perdonar pasar por un proceso de sanidad y volver a reconstruir mi esposa y yo hemos dado consejería a más de 100 parejas yo lo que te puedo decir es que sin duda lo hemos visto y aquí hay algunas presentes en la iglesia que llegaron a punto del divorcio no sintiéndose que se amaban o que eran amados pero cuando buscaron a Dios y se tomaron de la mano de Dios y doblegaron el orgullo y empezaron a poner de su parte Dios hizo milagros en esa relación ha habido relaciones en que se odiaban y que Dios trajo sanidad y Dios las restauró pero es cosa que los dos se pongan en las manos de Dios para permitir que Dios haga esa sanidad ¿a quién no lo mueves cuando lo amas? cuando alguien te trata bien aunque si te caía mal te empieza a caer bien entonces si empiezas a amar a la otra persona y a tratarla bien y a hacer cosas buenas por la otra persona vas a bajar todos esos sentimientos de enojo coraje frustración se van a ir alivianando pero necesitas poner ese dar esos pasos y es lo que dice la Biblia si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tienes sed dale de beber haciendo estos dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza que era una ilustración que significaba no vaya usted a tomarlo literal y decir pues le voy a echar los carbones de fuego en la cabeza no era una ilustración que significaba vas a hacer que se arrepienta y se avergüence de su actitud entonces había una señora que se divorció se iba a divorciar de su esposo y llegó y buscó la ayuda de un abogado que los abogados son carísimos un divorcio aquí en Estados Unidos cuesta muchísimo mínimo 10 mil dólares hay divorcios hasta de 100 mil dólares mejor si hubieran ido un consejero hombre si hubieran ahorrado todo el dolor y toda la lana que el dinero que los abogados sacan bueno total que fue con el abogado y dijo mire señor abogado dice me quiero divorciar de mi esposo ya no lo aguanto tenemos un mal matrimonio somos incompatible peleamos todo el tiempo él me ha lastimado dice quiero divorciarme lo antes posible y quiero lastimarlo lo más que se pueda y sacarle lo más que pueda y el abogado dice ok mire vamos a hacer algo si podemos hacerlo mándeme los papeles de todos los años que tienen de casados la propiedad que compraron el dinero cuánto gana él vamos a causarle daño le dice le voy a hacer una pregunta ¿está usted dispuesta a causarle el mayor daño posible el mayor daño posible abogado? dice ok vamos a hacer esto un plan por los siguientes tres meses usted cambie radicalmente con su marido así su marido usted sienta que lo odia que no lo aguanta que no lo quiere ver ni en pintura usted finja y empiece a tratarlo con el máximo respeto empiece a tratarlo súper bien empieza a cambiar su vocabulario y empieza a llamarle mi amor y mi vida y cuando él quiera hágale su desayuno hágale su comida favorita de repente cuando usted pueda dele un masajito si él llega cansado del trabajo trátelo súper bien aláguelo todo lo bueno que él haga aláguelo trátelo bien escúchelo como si estuvieran enamorados en luna de miel y a los tres meses cuando él empiece a sentirse otra vez enamorado y usted le dice quiero el divorcio papito y le enganchó y dice y ahora si le va a causar un daño tremendo quiere causarle el daño sabe que que buen plan abogado que buen plan entonces ella llega a la casa y empieza así y al rato ni se hablaban hola hola ¿cómo te fue? bien y ahora a ti ¿qué te pasa? no nada nada más quiero saber ¿cómo estás? oh pues me fue bien gracias y empieza a tratarlo bien oye te preparé comida oh y eso ¿te habrá puesto veneno? y empieza a tratarlo bien bien todos los días total que tres meses y él empieza a cambiar ¿no? y él empieza a hacer lo que a ella le gustaba y entonces llega a la reunión o a los tres meses ya el plan el abogado ya tiene todo el plan para el divorcio para quitarle el máximo dinero posible y le dice lista ahora si llegó la semana donde usted le puede soltar toda la verdad que usted ha estado fingiendo y lastimarlo lo más profundo y dice lista para firmar los papeles del divorcio dice no ¿sabe qué? ¿qué voy a firmar? estamos realmente viviendo nuestra segunda luna de miel ya no me quiero divorciar y ¿qué diferencia hace el que si ves a la persona durmiendo con el enemigo viéndolo como el malo como el peor empezándose a tratarse mal sospechar de todo a la defensiva de todo pues claro van a tener un matrimonio miserable pero si empiezas a sembrar y a tratar bien a la otra persona Dios puede hacer una transformación preciosa si algo te llevas de esta conferencia a lo mejor es empezar a cambiar la forma en la que se tratan y sabemos que algunos de ustedes llegan con problemas y que una conferencia no va a ser la diferencia algunos tienen necesidad de una intervención pero esperamos que todos ustedes se vayan con un grano de esperanza de saber que Dios restaura matrimonios y con un poco de sabiduría y dirección tanto los casados como los solteros que se vayan de esta primera conferencia con esperanza la relación va a tener retos esto es algo que tienes que tener en mente pero no todos van a poder sobrepasarlos y por eso es importante la relación con Dios y la relación con tu pareja que vayas alimentando esa amistad para que cuando vengan esos retos no te destruyan no te separen y no pienses en una relación ideal perfecta en donde no hay problemas porque va a haber problemas va a haber conflictos va a haber situaciones difíciles hay etapas difíciles que el matrimonio sufre y no por eso vas a huir hay gente que están acostumbrados a huir un problema y huyes una situación difícil y huyes te dejo me voy ya partaste el divorcio ¿sí? y repetimos el tip nunca mencione la palabra divorcio di que estás muy enojado que estás muy frustrado que estás muy molesto que no lo aguantas que no lo toleras pero si empiezas a decir te dejo ya son puertas que estás abriendo para decir te voy a abandonar te voy a dejar no uses esas palabras pero si necesitas pasar una situación difícil pásala atraviesala pero trata de otra vez volver en sí y continuar el camino pero las relaciones sí van a tener retos y por eso es importante construir sobre eso una buena amistad así es la amistad es un arte porque es algo que creas que formas que alimentas así como el artista agarra un canvas y comienza a pintar y a dar forma a su pintura o un artista toma una escultura y empieza a formarla y la relación también es un arte en cómo formamos la relación en el trato diario en si me interesa lo que dices si te escucho si nos sentamos juntos si platicamos si te considero si me consideras y no todos saben hacer el arte de la amistad entonces dos personas y el problema algo muy importante es que para ser un buen amigo dice la Biblia el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo empieza contigo una buena amistad exacto entonces dos personas sin carácter el carácter es el sello de tu personalidad como si tú cumples lo que dices lo que prometes o no si honras tu palabra o no si eres leal o eres desleal el carácter es quién eres entonces dos personas que no tienen carácter o que no tienen una buena moral o que no tienen límites en decir respeto a la persona llego hasta acá no voy a cruzar este límite dos personas sin carácter sin moral o sin límites no van a pasar la prueba de permanecer juntos a través del tiempo entonces lo primero que tienes que hacer si estás aquí teniendo problemas relacionales o si eres soltera o soltero y dices nunca he podido tener una relación estable mi pregunta para ti es cómo está tu carácter cómo es tu integridad eres una persona leal eres una persona confiable eres una persona que estás dispuesta a ser vulnerable y a poner de tu parte y si no deja que Dios trabaje en eso muchas veces buscas lo que no eres quieres a una mujer respetuosa sea un hombre respetuoso quieres una persona que tenga valores sea una persona con valores entonces no avances en una relación queriendo desear y anhelar algo cuando tú no eres es muy difícil que una persona que ya está más desarrollada en su carácter o desarrollada en su carácter en su vida espiritual quiere una relación estable con alguien que no está a esa altura entonces si tú si hay personas que o personas que te atraen y dices me gusta porque busca de Dios una persona respetuosa de familia pero tú has vivido una vida y continúas viviendo una vida así va a ser difícil que esa persona también se interese en ti entonces desde ahora es importante el crear carácter yo tenía un amigo en la escuela que por muchos años o sea me he tenido la oportunidad de ver la vida de muchos porque he estado con el mismo grupo a través de los años pero él desde que entró a la secundaria empezaba a vacilar con las mujeres y de que ay mira si iban a la escuela ya a enamorar muchachas y de ahí no los sacaban todo el tiempo y a la hora ya más grande en sus treintas que quería buscar a alguien ya todos tenían una forma de verlo porque era lo que él había construido en su forma de vivir entonces ya cuando él quería estabilizarse quería intentar hacer cambios para enderezar su vida y buscar una persona más buena una persona que sea estable para el matrimonio para crear familia él ya no estaba ahí ya todas las mujeres le habían huido porque una mujer ¿cómo vas a querer acercarte a alguien que está en inmoralidad que está viendo cosas que son inmorales también? entonces ahí es donde uno también forma el carácter y forma la moral o sea ¿quién te estás haciendo? hay un dicho que dice cría fama y échate a dormir haz fama y ya o sea ahí se te queda para siempre entonces es importante que la fama que haces tú tú quién tú eres que lo vayas formando y vayas deshaciéndote de las cosas que no están bien entonces y también por ejemplo si hay una muchacha muy 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 bonita ay esta es la mujer de mis sueños físicamente pero no está caminando con Dios y tú si estás caminando con Dios no tienes nada que hacer en esa relación por más que te guste alguien tienes que buscar a alguien que esté a la altura de lo que tú eres y de lo que tú buscas porque una relación no se va a sostener sobre el aspecto físico no se va a sostener sobre mi esposo tiene dinero y me va a poder cubrir todas mis necesidades porque a lo mejor es una inseguridad que tienes o algo que buscas pero una relación no se sostiene en eso entonces es importante que tú ahorita en ese momento si no estás casado eres una persona joven o tu padre con tus propios hijos guíales enséñales dile saben busquen a una persona así y ustedes para empezar sean esas personas que esperas tú de un buen amigo que sea alguien que te respete que sea leal que te proteja que sepa atravesar también las dificultades contigo los conflictos que sea una persona que perdone se empieza tú siendo eso y escoge bien abre los ojos antes de casarte y ya después ciérralos el tiempo para escoger y tener menos dolor y menos personas que involucras en todo tu transición porque los divorcios sufren los hijos sufres tú sufres tu pareja sufres todas las personas que te aman alrededor están sufriendo ay ya se van a divorciar y los problemas y los papeles ni los niños con quién se van a quedar y a dónde se van a ir a vivir porque tienen una casa y ahora ya no ya no hay esa casa o ninguno se queda con ella o se queda uno y el otro en otro lugar es un es mucho problema entonces escoge bien antes de casarte y trata de cambiar a los malos hábitos que te pueden llevar a la ruina así es bueno hay personas que no saben ser amigos y desde el noviazgo hay quienes buscan a la persona correcta sin crecer ellos en ser la persona correcta entonces solteros que están aquí presentes o padres que tienen hijos recuérdale a tus hijos la importancia nosotros oramos nadie está garantizado que nuestros hijos van a tomar buenas decisiones la Biblia sí dice instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando fuera viejo no se apartara de él por eso es muy importante iglesia que ustedes busquen de Dios hace poquito publiqué algo que decía si tú muestras que la iglesia no es relevante para ti y no vienes y no te congregas va a ser mucho menos relevante para tus hijos no esperes que tus hijos busquen de Dios si tú eres inconstante en congregarte en una iglesia sana porque el congregarte te está mostrando a los hijos de que Dios es importante tenemos que honrarlo pero aun así no hay garantía pero algo que si hacemos es que le decimos y oramos y he orado por mis hijos de que Dios les dé por ejemplo a mi hija un hombre que ama a Dios y que la respeta y que tengan una relación sana desde ahora hay que enseñar a nuestros hijos esto aunque no tenemos garantía esa es nuestra oración y muchas veces cuando esa es nuestra oración el Señor acomoda las cosas entonces es importante que le enseñes a tus hijos que ellos crezcan en ser la persona correcta si quieren tener un buen matrimonio y que abran los ojos bien con quien se van a casar y que nosotros si tú estás casado y estás teniendo problemas pregúntate ¿soy yo la persona correcta? ¿soy un amigo confiable para mi esposa? ¿soy un amigo confiable para mi esposo? o todo lo que escucha de mi boca son quejas constantes críticas constantes insultos obviamente que si haces eso no vas a poder tener una amistad sólida la amistad es el afecto personal sincero y desinteresado porque obviamente si alguien se junta con alguien solo por su dinero pues no hay un amor genuino no, es un interés de obtener un beneficio personal egoísta ¿qué es la amistad? un afecto personal sincero y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato diario nace y se fortalece hay que alimentarlo en la forma en que nos tratamos diariamente se sustenta en valores como la honestidad el respeto el buen trato y la lealtad ¿cómo estás tú en la honestidad en tu matrimonio? ¿cómo estás tú en el respeto? el respeto es que no cruzas los límites en ofender a la otra persona respeta sus decisiones ¿cómo estás en la honestidad en el respeto en el buen trato y en la lealtad? si tú alimentas esas cosas 70% de la felicidad de tu matrimonio va a depender de que tú hagas ese tipo de cosas la siguiente semana vamos a compartir mi esposa y yo ¿cuáles son estos ingredientes? y es como hacer una limonada ¿qué se necesita para hacer una limonada? bueno necesitas agua necesitan limones o limas ¿verdad? necesitas azúcar necesitas preparar mezclar estos ingredientes para poder tener una limonada si solamente tomas los limones pues vas a ver este agrio un sabor ácido que no es tan bonito pero le echas el azúcar el agua y tienes una limonada fresca rica o por ejemplo en el caso de la pizza la pizza es muy rica necesitas una pizza necesitas ponerle salsa de tomate necesitas ponerle queso necesitas ponerle el pepperoni y necesitas pero parte de la algo así es la relación matrimonial no solamente es la amistad se necesita Dios se necesita el aprender a resolver conflictos se necesita el aprender a llenar necesidades es como la pizza ¿no? no nada más necesitas la masa pero la masa es el fundamento ¿por qué se enamoraron? porque comenzaron a construir una relación juntos la masa es el fundamento y en este caso la masa es la amistad ¿qué es lo que hace que el arte de hacer amigos? ¿qué es lo que hace que podamos tener una relación sana bonita? bueno se necesita así como se hace la masa se necesita la harina la sal el agua el aceite de oliva para preparar esa pizza la siguiente semana vamos a ver cómo puedes preparar la pizza de una amistad bonita en tu pareja para empezar a sanar ¿les gustaría estar aquí la siguiente semana? ¿sí? en el mismo lugar en la misma iglesia en la misma hora y los que nos ven por las redes en el mismo canal a la misma hora así que la semana que viene vamos a hablar de esto pero quisiéramos terminar haciéndote un llamado a poner tu vida en las manos de Dios y tus hijos en las manos de Dios si eres soltero ¿qué te puedes llevar de esta conferencia? decir Señor tu palabra tú eres sabio tus consejos son verdaderos yo necesito de ti yo anhelo algún día quizá tener una pareja pero Señor ayúdame a abrir bien los ojos para poner mis ojos en alguien que te busca que te agrada y para eso Señor llévame a mí a ser esa persona también que camina de tu mano ayúdame a ser paciente ayúdame a honrarte con mi sexualidad a respetar a la mujer que no es mi esposa al hombre que no es mi esposo Señor ayúdanos a caminar de tu mano y los que son casados los que son casados que hoy te lleves en tu corazón este principio que Dios creó el matrimonio Dios no se equivoca no es bueno que estemos solos pero Dios no nos creó para vivir como perros y gatos peleando la mayoría de la gente fracasa uno de cada dos matrimonios termina en divorcio y los que se quedan casados no son felices muchos quiero decirte que si es posible ser felices con la ayuda de Dios habemos muchos que hemos experimentado la bendición de Dios de solidificar un matrimonio en Dios en el respeto en el amor y quiero decirte que hay esperanza que Dios es experto en sanar corazones rotos todo comienza con rendir tu vida a Dios y decirle Dios yo quiero eso para mi familia yo quiero eso para mi vida yo quiero vivir 10 a 15 años más con una buena relación no quiero morirme antes no quiero estar amargado peleando todo el tiempo porque faltas tú en nuestras vidas una buena relación te puede dar mucha felicidad y tú puedes está en tus manos puedes hacerlo con la ayuda de Dios pero también poniendo de tu parte se necesita que pongas de tu parte que hagas cambios si tienes mal carácter cambia tu carácter si estás haciendo algo que está mal detente y deja de hacerlo pero si se puede y te puede dar muchos años de alegría de felicidad de paz y eso también lo vas a encontrar en Dios porque Dios te va a dar ese camino que a veces no sabes cómo llevarlo Dios te va a guiar en eso sé paciente porque Dios puede obrar en ti ya seas soltero sé paciente en encontrar la persona correcta no te desesperes y en ti como casado pon de tu parte y sé paciente en la obra que Dios va a hacer en ti pero es un paso a la vez y es teniendo consistencia buscando de Dios regularmente para que vaya obrando en nuestro corazón en nuestra mente en nuestro carácter y vayamos poco a poco haciendo cambios no te desesperes si algo no funciona bien a la primera no te desesperes si la otra persona te rechaza después de que tú eres el que te has portado mal con ella o con él posiblemente has sembrado eso pero va a costar trabajo pero una vez que sobrepases eso vas a poder experimentar una buena relación si tú eres casado no sé cómo viniste hoy si estás súper bien o más o menos o estás pasando por un mal momento pero les voy a pedir que inclinemos el rostro para orar y que tomes la mano de tu pareja o de tu esposa de tu esposo a tu lado y que oren juntos toma su mano ahí donde está y vamos a orar a nuestro Dios Señor aquí venimos delante de ti reconociendo nuestra profunda necesidad de ti como seres humanos todo lo que tocamos lo echamos a perder tu palabra dice que todos hemos pecado y estamos separados de la presencia gloriosa de Dios y por eso Cristo vino a salvarnos Señor a mostrarnos amor dando su vida por nosotros para reconciliarnos con Dios reconocemos que mucho de nuestros pleitos o problemas es nuestra carnalidad nuestro yo nuestro ego nuestro pecado y te pedimos perdón Señor te damos gracias porque nos has permitido estar vivos hasta hoy gracias por los buenos momentos que hemos llegado a vivir en nuestro matrimonio te damos gracias por nuestro cónyuge Señor por nuestra esposa las mujeres por su esposo Señor y te pedimos que nos enseñes a valorarnos a vestirnos de amor a aprender estos ingredientes para tener una amistad de respeto una amistad sólida una relación que disfrutamos en el diario vivir porque tú estás en medio de nosotros Señor te pedimos que este mensaje nos mande a ir de rodillas delante de ti a depender más de ti y menos de nosotros a hacer cambios en nuestra vida y vestirnos del amor de Dios a empezar a dejar la ira el enojo la contienda la crítica y ayudarnos Señor a ser pacientes y empezar a considerarnos el uno al otro sana nuestros matrimonios Señor nuestras familias que tu paz reina en medio de nosotros que podamos dejar a nuestros hijos un legado de un matrimonio fundamentado en Dios en obediencia a tu palabra en Cristo Señor que aquellos que son solteros entre nosotros les des el amor y la paciencia para someterse a ti para sentirse plenos en ti Señor y que cuando llegue el momento adecuado puedan conocer la pareja adecuada Señor y que ellos crezcan para ser la persona que deben ser hoy nos rendimos a ti como iglesia confesando nuestros pecados nuestras fallas y cuánto necesitamos de Jesús en nuestras vidas Señor te pedimos que el siguiente domingo podamos traer amigos familiares invitados tomar este mensaje y enviarlo y compartirlo en nuestras redes sociales y compartirlo con alguien que necesita escucharlo Señor que este mensaje sea como Señor algo que tú esparce Señor y que llega a quien menos lo pensamos para traer sanidad en la vida y en los corazones de los seres humanos y de las personas y que sepan que se trata todo de ti que tú eres el ingrediente necesario por excelencia que sana nuestras vidas te amamos Señor gracias por este tiempo en el nombre precioso de Jesús oramos amén amén